Bueno, voy a hablar un poco sobre mi libro Chamuyo. Chamuyo tiene como subtítulo Lo público en la era de la posverdad. Tengo un libro que escribí hace como un año atrás y está todavía disponible en librerías para los que les interese. Es un ensayo de economía política. Es un ensayo que busca abordar el problema de la posverdad, que es un término que se ha vuelto de moda fundamentalmente por la preeminencia, en el fondo, de información que resulta ser falsa, que resulta ser poco creíble en este mundo en el cual los medios, las redes sociales, son tan importantes. ¿Por qué se necesita una palabra especial para algo que en el fondo es la mentira? Bueno, eso suele ocurrir en muchos fenómenos humanos. O sea, por ejemplo, una cosa es cuando uno dice que hay un crimen, otra cosa es cuando el crimen se vuelve una forma de gobierno. Ahí hablamos de una cleptocracia, por ejemplo. Entonces, a veces cuando un fenómeno que es muy común, como podría ser la violencia, o el crimen, o la mentira, que son fenómenos humanos, ya adquieren una categoría, ya se vuelven parte de cómo se hace negocio, de cómo se hace política, aparece la necesidad de tener un término para ello, que en este caso es el término posverdad. Y lo que hacemos en el libro Chamullo es reflexionar sobre este fenómeno. Primero, reflexionar sobre de dónde viene el fenómeno de la posverdad, por qué aparece la posverdad, por qué es tan fuerte el fenómeno de la posverdad, cuál es la razón que lo causa. Hacemos algunas propuestas de reflexión filosófica y también económica, de dónde proviene, y luego tratamos de entender cuáles son las consecuencias que tiene la posverdad, esta preeminencia de la mentira, la información falsa, qué efectos tiene sobre nuestra sociedad, y termina el libro reflexionando sobre qué tenemos que hacer con las instituciones de nuestra democracia y de nuestro país, con las empresas, con el Estado, con el sistema educativo, para vivir en un mundo de la posverdad y preservar la libertad y también la calidad ética de nuestra democracia. Así que ese es el libro Chamullo, lo público en la era de la posverdad.